La banda terrorista ETA ha emitido este viernes un comunicado pidiendo un diálogo directo a Francia sobre las consecuencias del conflicto que considera que no es solo una cuestión española. Y sobre el comunicado, tanto la izquierda Berchalec como Euskal Cartasuna, Alternativa y Alalar, han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para dar un primer impulso al diálogo y han instado a los gobiernos español y francés a que den pasos para responder positivamente a la conferencia de paz. Le animamos al gobierno francés a que pase del nivel discursivo al nivel práctico también y a que aborde ese diálogo resolutivo necesario. Y de la misma manera lanzamos el mismo llamamiento al gobierno español. Es el momento de comenzar a que todos los agentes implicados den pasos. También en materia de normalización política, garantizando la legalidad de todas las fuerzas políticas para que desaparezcan todas las formas de violencia. Todas las aportaciones son bienvenidas y es lo que toca en estos momentos, que todos los agentes implicados den pasos hacia la pacificación. También el presidente del Partido Popular Vasco, Antón de Amborenea, confía en que el gobierno francés siga actuando en contra del terrorismo de ETA. No hacer mucho caso a ninguna carta dirigida por ninguna banda terrorista y esperamos y no tenemos ninguna duda de que el gobierno francés seguirá actuando como ha actuado hasta ahora. Es decir, en contra del terrorismo de ETA y evidentemente intentando detener a todos los terroristas que siguen siéndolo. Por otra parte, según los datos recogidos por el sociómetro vasco sobre el final del terrorismo, siete de cada diez vascos considera que el gobierno central debe facilitar la reinserción y el acercamiento, mientras que un 60% de los encuestados cree que los presos deben renunciar y denunciar la actividad terrorista.